La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy con Michi vamos a repasar números con platos plásticos como estos. Yo tengo platos de colores a los que les pegué cierta cantidad de calcomanías. Y ahora Michi lo que va a hacer es contar cuántas calcomanías hay muy bien y ponerles una prensa de ropa como estas. Vean qué fácil, yo lo hice con prensitas de estas de madera. Les pegué un número en cartulina y ella las va a ir pegando. ¿Qué trabajamos aquí? Varias cosas. Incluso ustedes en casa pueden poner al hijo, a sus hijos, a que peguen la cantidad de calcomanías. Que peguen tres calcomanías, que peguen siete calcomanías. Que hagan desde el primer paso en donde se los pegan a cada uno de los platos. Luego trabajamos esa parte. Luego trabajamos el que ella cuente qué es lo que está haciendo en este momento y que le ponga el número que tiene en la prensita de ropa. Y algo importantísimo que está trabajando Michelle es motora fina o este movimiento de pinza. Porque para abrir la prensa tengo que hacer este movimiento, el cual es importantísimo para los músculos finos de sus manitas. ¿Está fácil Michi o muy difícil? Fácil. ¡Facilísimo! Pues los va poniendo de uno en uno y ahora al final yo le voy a poder ir, además, que los ponga en orden. Este tipo de trabajos o actividades que podemos hacer en la casa, donde el niño cuenta y le pega este, o le pone el número apropiado, el número correcto, son importantísimos de repasar casi que a diario. Y si usted puede ver, lo que le toma son cinco minutos, en que además usted va a compartir un ratito con sus hijos. ¿Este cuántos tiene? Un. Es el 7. Muy bien. Y el último. Y terminamos. Entonces, después de que los acomodan, pueden ver cómo repasamos varias cosas en una misma actividad, ¿verdad Michi? Repasamos matemáticas, números, numerales y además motora fina. Muchísimas gracias y seguimos con más. San Josef School presentó la sección Mamá Experta.